Se os salaba la agua más que habla Fusca Challenge Corvo de Chalos Ud. Corajac. ¡Ele, Fusca! ¡Onde! ¡Ele, bora por miña, dígase! ¡Ele, no! ¡Depidió, ya que esto hace! ¡Ele! ¡Ele, Fusca! ¡Ele, calab! ¡Jal! ¡Jal! ¡Ah! ¡Jal! ¡Ele! ¡No! ¡Ele! ¡kea-recuad! ¡ chance! ¡Gracias! la 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 ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste?